¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate, ¿dónde estará en juego el título nacional? Categoría Mínimo, Cavacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 48,700 kilos. Con un récord de 7 peleas. 3 ganadas, 2 perdidas, 2 empatadas. De Parque Patricios. Carolina, la polla, Ferrari. Y en el Rincón Rojo. Con 48,700. 4, 8,700. 8 peleas ganadas. Ha sido representante de la selección nacional argentina. Hoy representa el barrio Zamoré, de Merlo. Provincia de Buenos Aires, Florencia. López. Primer round. Pelea pactada, 10 asaltos. Categoría Mínimo, que 2 por 1. Y está en juego el título nacional. Categoría Mínimo, Cavacante. Esto de alternar el boxeo amateur con el boxeo profesional, le ha reportado este año a la avispa López un título internacional en Hungría. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Se saludan a sus rincones. Ese oro en el Internacional Memoria de Hungría llegó después de la pelea que tuvo la avispa con Ferrari el 7 de enero de este año en Paso del Rey, allí donde se fue a la lona en la primera vuelta. Comenzó. 26 y 27 años respectivamente, maduras, para disputar este título argentino. Un buen tross. Y las dos muy bien preparadas físicamente. Buena peca. Se busca la quinta campeona en la historia del título nacional femenino Minimosca. La avispa López, la local de Blanco y Celeste. Buen combate. Ferrari, bien representante de Huracán. Anda de rosa y blanco. Primeros duelos. Primeros cruces en la media y larga. Buena izquierda de Ferrari allí. Busca la avispa con la combinación. No llegó. Muy bueno. Ahí tocó bien de izquierda la invicta. Aldana Florencia López. Así se llama la favorita que ganó la primera. Pero remarcamos el detalle. Se fue a la lona. En aquella topada en paso de rey. Buena derecha. Muy buena mano. Físicamente fuerte Ferrari. Tiene mejor elasticidad. Cross de derecha. Cross de izquierda. La va a buscar. Florencia López. Excelente. La espera Ferrari. Genial. Increíblemente fuerte. Eso de largo allí. Domina el combate. Lucas Katalinich. El árbitro de la pelea. Duelo de izquierda. Llegó Mazoli la viva de Huracán. Pero luego llegó la réplica de derecha de la avispa. Muy bien. Lo tocó de izquierda. Excelente. Pablo Rodríguez en el rincón de la polla Ferrari. Leandro Ledesma en la esquina de López. Buena izquierda. De Florencia. Ajá. Diez segundos le quedan al round. Tocó de zurda. Buena guardia. Y la derecha en cross. La representante del globito. En el cierre a toda orquesta de la primera vuelta. Segundo round. Carolina Ferrari 10-9. Comenzó. Ráfida y efectiva. Marcelo. Segunda vuelta. Bueno. Campeonato vacante mínimo. Can nacional femenino. Un buen cross. Ya dijimos la primera campeona fue la corredora. Rosa Romina Alcantra. Luego vino la puntana. Soledad Frías. Un buen boleado. Después Andrea Sánchez. La chaqueña. Bien. Y la última campeona fue a Yelen Granadino. Buen combate. Ahora está vacante la corona. La busca López. La busca Ferrari. Primero asalto para Ferrari. En la óptica de Silvana Carcetti. Y la gente se lo adjudicó a la avispa. Que va avanzando. Que va buscando. Muy bueno. Se mueve Ferrari. No le ofrece un blanco feo. Muy bueno. La peleadora TJCL. El gimnasio donde entrena aquí en Merlos. Furda arriba. De López. Parejo. La desestabilizó por el momento. La chica de Parque Patricio. Parejo. Rápidamente se rehizo y sacó un par de golpes. Es más vistosa. Una buena mano. Aldana López. Gancho zurdo de ella. Tiene un boxeo muy fluido. Cross de derecha. Cross de izquierda. Derecha arriba. Excelente. Pero si físicamente no está al cien. Ferrari puede aprovechar esto. Domina el combate. Rara vez la agarra en mal entrenada. A la avispa. Esa alternancia con el boxeo olímpico. La favorece en ese sentido. Variación de entrenamientos. Pero Ferrari tiene lo suyo. Ahí dejó con la derecha. No llegó. Ajá. Está acabando la segunda vuelta. Buena combinación de la avispa López. Con derecha primero. Con izquierda después. Buena guardia. Hermosa. La combinación. Cuando suena la campana. Tercer round. 10-9 para López. 19 iguales. Cerró bonitas combinaciones. Un buen. La destreza, la sutileza, la cantidad. Un buen cross. Están en los puños de López. Por eso es que se destaca. Tercera vuelta, Marcelo. Pero tiene oposición. Un buen boleador. Tiene guerra. Buenas izquierdas así de la avispa. Y la derecha cruzada que llega. El apelador local. Tiene la nariz enrojecida ya. Carolina. Está tratando de meter sus contras. Ajá. Pero la velocidad en los envíos y después en los desplazamientos con sus piernas la dejan fuera de foco a la visitante. Muy bueno. Florencia López, la avispa, debutó como profesional ortodoxa en mayo de 2021 ganando la Florencia Cuello, en Pérez, en la provincia de Santa Fe. Parejo. En el medio metió el bronce en el Mundial de Estambul y también el oro en el Panamericano de Bocceo de Guayaquil. Logro que llegaron un brillante 2022 para ella. No la ha desenfocado. Cross de derecha. Esa alternancia que mencionamos ya varias veces. Excelente. Va a buscar la avispa. Loca de izquierda a Ferrari. Trajo su gente, Carolina. Hay un grupito bastante ruidoso. Domina el combate. Parque Patricios alentando a la polla. Que entrena en el gimnasio Oscar Ringo Bonavena. Cuando llega Florencia López con el combo derecha a la izquierda. Y la zurda recta. Excelente. Para de zurda ahora Ferrari. Bolea a la izquierda. No llega. Va apretando más el acelerador. Aldana Florencia López. Se va acabando el tercer capítulo. Buena guardia. Bailotea Ferrari. Avanza la avispa. Falla a la derecha. La visitante suena la campana. Cuarto round. A su ataque. No solamente la velocidad para salir. Comenzo. Le propongo un lindo programa para luego del evento Silvana. Un buen cross. Dígame. Ponga a Tice Sport o deje a Tice Sport. Para ver 30 años en 30 peleas. La historia de Valvis y Curela. Un buen bollado. ¿Sabe qué quiere que le diga? ¿Qué? Me encantaría tener ahora la temperatura que había en el CD número 2 en aquel momento. 8 de marzo de 2001. Calor infernal. Derecha de la avispa. Trastavilla Ferrari. Sentida la peleadora de Huracán. Tiene que aferrarse como hiedra a la pared. Precisión en el golpe diestro de la avispa. Ferrari volea sus manos peligrosamente. Muy bueno. Se la va a jugar. La pupila de Pablo Rodríguez. Mientras allí. Florencia López. Despliega su mejor boxeo. La tocó. Y lo sabe. Cruz a la izquierda. Mete a la derecha. Trastavilla Ferrari. Busca el clinch. Se la saca de encima. La avispa. Qué buena mano. Pica pica la avispa. Pica pica la avispa. Llega con la derecha. Otra más. Otra más. Tres cruzados tremendos. Cruz de izquierda. Y la izquierda. Excelente. Genial. Abrumadora superioridad ahora. De Florencia López. Ante la algarabía de la gente. También la algarabía de su compañera y amiga. Celeste Alaniz. Otro derechazo. Ahora se comió las cuerdas. Muy bien. Salido bien por piernas Ferrari. Pero la subordinó. Excelente. Totalmente en este asalto. Más allá de alguna contra. Más por instinto que por boxeo que metió. Quiso meter Carolina. Otro anticipo más de López. Buena guardia. De variar de los ángulos. Ferrari. No le encuentra la vuelta a la pelea. Quinto round. ¿Podrá soportar este asalto Ferrari? Vamos a ver qué pasa en este asalto. Mucho bullicio. Mucha algarabía. Round 5. Un buen cross. Recién me mostraron aquí un teléfono. Un buen aperto. Un grado. Está haciendo en Pontevedra. Un buen boleado. Pero el calor nos lo brindan. Arriba del ring. Florencia López. Carolina Ferrari. El dominio de Arispa. Buen combate. No se va a rendir así nomás. La pugilista del globito. Derecha arriba de Aldana. Otra más. Buen. Combinada también con la izquierda. Cuando trabaja en ráfaga de golpes es muy precisa y lo logra de vuelta con la derecha. Muy bueno. Pero se plantó Ferrari y metió la contra. Que sin embargo no frenó el accionar de la avispa que otra vez acierta. Con la zurda y con la diestra. Bueno un bucal. La va abrumando Florencia López. Parejo. Algo voló a la mesa de control. Yo vi un bucal. Una buena mano. Bueno. No han parado la acción. Combinación de Florencia López. La izquierda que llega dura al rostro. Excelente. Acomete Ferrari. Queda en el camino. Su golpe recto. Boxeando a pleno hoy la del pack. Dos izquierdas y una derecha tremenda. Y el zurdazo arriba que llega. Claro. Muy bien. Dominio completo ahora de la Pugilista de Madrid. Soporta porque está bien preparada físicamente. Cruza de izquierdas. Toca de afuera la avispa. Dos zurdazos y una derecha. Una combinación insolubre. Buena guardia. Para la polla Ferrari. Caid es tocada por otra zurda más. Sexto round. Sexto vuelto. Tres victorias. Dos derrotas. Dos empates. El récord de Carolina Ornella Ferrari. Bueno. Contra los 7-0. Un buen trozo. En el plano rentado tradicional. Buena paixas. La Aldana Florencia López. Round 6. Un buen boleado. Esa es la tarjeta de Silvana Carcetti. Tres puntos en favor de la local. Bien. Buen combate. Es el parecer de la gente. Vuelve a llegar con la izquierda la avispa. El doble sharp y la derecha en cross. Son las mejores armas de la Merlenses. Muy bueno. Otra vez. Dejando desairada. Muy bueno. Pequeño paso atrás a Ferrari. De vuelta la recibe con la derecha en cross. Con solvencia boxeando la cúpula de Leandro Ledesma. Parejo. Que además de director técnico es el marido de la Chucky Aganés. Y allí tiran juntos a San Antonio. La apertura de la bonificación. Cross de izquierda. Un topetazo allí. No hay caída. Excelente. Cuarenta segundos le quedan al sexto asalto. Dos ganchos de izquierda por parte de López. Empezó a sumar los golpes furgos. Los golpes de media distancia. Y recién metió una izquierda más simpática. Cuando Ferrari se para como zurda. Lo ofrece el hígado más adelantado. Y eso puede ser peligroso. Tratando de mostrar dotes en lo ambidiestro. Carolina Ferrari. Pero no pudo sacar red y todo eso. Todo lo contrario. Buena guardia. La derecha otra vez. Me perjudico. Claro. Buen cross. Le llama Arlenze. Séptimo round. Comenzó. 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 Alan Chávez. Un buen cross. Contra el venezolano. Juan Ruiz. Buena pesca. 6-0 con 5 knockouts. Tiene el de Caracas. Bien. Trata de parar. De entrar en la corta. Cuando lo hace, lo hace peligrosamente con la cabeza. Recién hubo un choque de cabezas que advirtió el árbitro. Ajá. Cross de derecha. Carolina lo espera. Avispa. Buena perca. Muy buena. Tiene muchas más variantes. Muy bueno. Muy derecha en cross. El centro del cuadrado ahora para la invicta. Toca de su lugar. Vale, hijo. Faja al cross. También la derecha Ferrari. Vale, hijo. Vuelo de hinchadas aquí. Desargiando al frío gélido. Se está invadiendo. Climatológicamente el lugar. Cross de derecha. Cross de izquierda. El entusiasmo nos hace olvidar por momentos. Excelente. Genial. Buena derecha de la avispa. Otra vez. Llegando con la diestra. Y con la siniestra. Termina el combate. Pega casi todo lo que tira la pupila de Ledesma. Claro. Como esa derecha que llega perfecta. Muy bien. Y repite luego. Golpes clarísimos. Excelente. En esta etapa de la pelea está sumando golpes de otros ángulos. No solamente con los de larga distancia. Opone variantes a su boxeo. Florencia López. Buena guardia. Encaminándose a lograr el título nacional. Octavo round. Entre las damas. Comenzó. Y aquí hay una campeona argentina. Con dos títulos. El de la FIB y la OMB. Un buen trozo. Y es la princesita Evelyn Bermúdez. Que seguramente estará viendo esta pelea en su villa gobernador Galvez. Un buen boleado. La otra campeona. AMB y CMB. Es la mexicana Jessica Mary Plata. Buen combate. A eso aspira a llegar la avispa. Que va elaborando de a poco una sólida victoria. En la renta de puntos. Descansa tranquila la de Marlo. Pero Ferrari quiere mantenerse en la pelea. Quiere enfocarse. Aunque falla uno y otro intento de ataque, de desborde. Encima López le pega de contra. Ahí anda la de Huracán. Parejo. Se la va a jugar hasta el final. Zurda arriba de Florencia. Parejo. Falló la derecha. Cuando combina generalmente la avispa. Hace Diana. Llega. Lastima. Cross de derecha. Sigue sumando. Cross de izquierda. Como ahí con la zurda. Excelente. Y la derecha boleada. Genial. La combinación es el doble llave y la derecha en cross. Ahí lo hizo de nuevo. Carolina combate. El puño diestro tocó el mentón de Carolina. Cambia de guardia la de Huracán. No produce nada. Muy bien. Llega con la zurda. Llega con la derecha. Excelente. La avispa. El gancho al cuerpo de López. La magnitud del desempeño de Florencia también. Es producto de las malas decisiones de Ferrari. Lo aprovechó todo. Es la guardia. La avispa. Y combina. Y llega con la derecha. Y llega con otro. No penos, Rao. Se quiere guerra, pero no lo voy a cambiar a todo. Bien preparada los dos. Bueno. Ya estamos en el round 9. Ante último de esta pelea por el campeonato nacional mínimo que a femenino vacante. Vacancia que la federación ha dictaminado. Al despecer a Yelén Granadino. Y ahí la avispa. Buen compartir. En situación de desborde. Llegó con tres derechas sólidas. Quiere responder Ferrari. Pero boxísticamente superada. Y técnicamente también como con esa derecha que le hace flamear. Se debaste la polla de Huracán. Muy bueno. Recibe la derecha. Recibe la izquierda. Muy bueno. Otro zurdozo más. Un concierto de boxeo de la avispa López. Que llega con dos derechas. Ahí se cruzaron. La vuelve a anticipar con la izquierda. Alejo. Despilferra mucha energía Ferrari. Qué buena mano. Falló la zurda allí la avispa. Es una honesta boxeadora. Con apetito. Con ángel. Pero con... Cross de izquierda. Un debe en el estudio de la defensa. Además de que Aldana de Florencia López tiene mucha lona recorrida. Mucho pasaporte usado. En el plano olímpico. Y lo hace valer. Sí, pero se descubre mucho y eso no es mérito de López. Prácticamente el rostro a merced. Muy bien. Cuando va a buscar desbocada Carolina. Excelente. Generalmente la ha recibido con buenos impactos. Florencia López que también ha producido boxeo. Ha producido en el ataque como ahí. Con la izquierda y con la derecha. Le llegó Ferrari en el revoleo. Muy en agua, ¿eh? Pero enseguida vino la réplica con el puño diestro de Florencia López. Y ahí le llegó con la izquierda. Décimo round. Comenzó. Arranca el round diez. Arranca el último. Un buen tronco. Florencia López con gran ventaja sobre Carolina Ferrari. Salió a boxear como para no dejar ninguna duda. Bueno, de izquierdas. Buen combate. Bien, bien preparadas las dos. Insisto que mejor. Y las hinchadas se chusean de un lado al otro del club esportivo Pontevedra. Llega Ferrari con la derecha. Llega López con la izquierda. Muy bueno. Derecha arriba de la avispa. Izquierda en la cancha de López. Perfecta. Miró el cielo raso del club. Carolina Ferrari. Pero ella está aguantando a pie firme. Ninguna tiene knockouts. A favor. Ninguna tiene knockouts en contra. Parejo. Imprevisible que esta pelea iba a llegar a la distancia como lo está haciendo. Aunque ahí llega la avispa y pico fuerte. Con la derecha y luego con la izquierda. Se le doblaron las rodillas al apoyo de Ferrari. Pero se mantiene en esta. Prácticamente regala el menú de Ferrari. Genial. Casi en suicidio cuando toma esas decisiones. Domina el combate. Va quedando solamente medio minuto. Castiga López con la derecha. Busca con la izquierda Ferrari. También con su puño a diestro. Pero dos de derecha de la avispa. Excelente. Se le pone la rúbrica a su actuación en este último asalto. Castigando casi a placer a Carolina Ferrari. La valiente peleadora de Huracán. Que vuelve a recibir la derecha. Se está haciendo la pelea. Buena guardia. Con un gancho subo de Manuel por parte de la avispa López. Se termina el combate. Se termina. Se terminó. Amigas y amigos de la opción de primera. Ahora volvieron a completar los 10 asaltos pactados. Aldana Florencia López. Carolina Ornella Ferrari. El premio está allí. A minutos de la cintura de alguna de las dos. Después de 10 asaltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Ya se encuentra acá el fiscal Marcos Barbero de la Federación Argentina de Vox. Lo acompaña el secretario de Desarrollo e Inclusión Social de Merro. El licenciado Lucas Escarcela. Ahora sí. Vamos a la lectura de las tarjetas. Tarjeta del señor Jorge Basile, 98-92. Tarjeta del señor Néstor Sabino, 99-91. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 98-92. Ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces. Y es la nueva campeona categoría mini mosca. de Merro, provincia de Buenos Aires, Florencia López. La avispa tiene la corona. Esta no es la reina abeja, sino la reina avispa. Aldana, Florencia López. Es la nueva campeona argentina mini mosca. La quinta en la historia de esta corona. Y bien ganado que lo tiene.